Los españoles eran pocos, entonces ¿cómo conquistaron América? Gracias a varios factores, la superioridad de armamentos, armaduras, caballos, armas de fuego, perros adistrados, también la influencia de antiguas leyendas y las divisiones internas. Hubo grandes expediciones, como la de Hernán Cortés que conquistó el Imperio Azteca en México en el año 1521, también la de Francisco Pizarro que conquistó el Imperio Inca en el año 1533. ¡Gracias!